Tenemos la oportunidad de presentarle a la Honorable Asamblea del Departamento del Huila los programas, los indicadores y los proyectos que tenemos presupuestados y programados dentro de la Secretaría de Gobierno para el próximo cuatrenio. Por supuesto, dentro del Plan de Desarrollo Huila Crece, dirigido por el señor Gobernador Luis Enrique Duzán. Y hablamos de los distintos sectores en los que tenemos una intervención directa, como son la población indígena, como son las comunidades afrodescendientes o afrocolombianas. Por supuesto, las Juntas de Acción Comunal, la Federación de Juntas. También nos referimos a las víctimas, a los derechos humanos, a la gestión del riesgo y a la atención integral de la población vulnerable, jóvenes, niños, adolescentes, adultos mayores, población discapacitada. Es decir que hoy se le ha presentado a la Asamblea el contexto general de qué es lo que tenemos nosotros dentro de la propuesta para atender a todos estos sectores de la población y buscando cómo mejorar las condiciones. Y un elemento adicional que fue el elemento de la seguridad, que nos acompañó también el Coronel Barrera, haciendo una exposición de las necesidades y las circunstancias en que se encuentra el departamento y hacia dónde vamos a llevar el tema de seguridad en nuestro territorio. En el tema de inversión, de líneas, ¿qué podemos hacer? Bueno, uno de los temas claves es que en la mayoría de los sectores, si no el 100%, estamos tratando de hacer una inversión superior a la que se hizo en cuatro años anteriores. Muy a pesar de las circunstancias económicas o financieras que hoy tiene el departamento a razón de la pandemia, estamos logrando y buscando que la inversión esté por encima de lo que ha pasado en cuatro años anteriores en todos los sectores. Y esto es significativo porque nos va a llevar a cumplir mayores metas y dar mejores resultados en esta materia para los intereses de las comunidades que estamos nosotros coordinando desde la Secretaría. Para la Secretaría de Gobierno, ¿qué retos grandes después de la evaluación que se ha hecho en el Vila se tiene para este cuartel? Bueno, una de las tareas fundamentales que anhelamos es poder cumplirle a la sociedad y a la comunidad vulnerable, a los sectores poblacionales, indígenas, afrodescendientes, comunales. Pero también es muy importante poder resolver los temas de inseguridad del departamento y luchar para que las condiciones de seguridad del departamento sean mejores cada instante. Tenemos que reducir los índices, hemos venido trabajando en eso, se ha venido logrando, pero todavía nos falta más. Es decir, el hecho de que se reduzcan no significa que estemos tranquilos, significa que tenemos que seguir trabajando más fuerte para que el departamento del Vila goce las mejores condiciones en materia de seguridad.